Ya es muy tarde de la aguja de pensión Y en tu día mía todo la extrusión Siempre pensaste que me daría poder Lo que tú hiciste no pienso más que joder Y ahora mira que no lucen nada bien Lo que tú hiciste no pienso más que joder Y ahora mirando que te matas, te matan Y te rogando que te matas, te matan Y ahora drogándote que te matas, te matan Y en tu día mía Ya es muy tarde de la aguja de pensión Y en tu día mía todo la extrusión 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 Y en tu día mía que infringen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!